¿Qué tal estáis, fanáticos y fanáticas de las matemáticas? Bienvenidos a este canal que es Matemáticas con Juan. ¿Y adivina cómo me llamo yo? Pues, me llamo Juan, claro. Pues venga, vamos, vamos todos juntos a resolver una ecuación de primer grado y con comprobación, vamos a hacer la prueba, vamos a comprobar que la solución que obtengamos es la buena, la solución buena. Va a ser una ecuación, la típica ecuación con fracciones, con denominadores y la incógnita en el numerador. Mirad chicos, tenemos la siguiente fracción, la siguiente ecuación con fracciones. A ver, x partido de 5 menos 3 partido de 10 igual a, pues, 1 partido de 15. Esta es nuestra ecuación con fracciones. Pues venga, vamos a calcular el mínimo común múltiplo. Calculemos el mínimo común múltiplo. Chicos y chicas, el mínimo común múltiplo de estos denominadores de 5, de 10 y de 15 va a ser igual a, vamos a descomponer. Bueno, pues, el 5 es un número primo y 5 es igual a 5. El 10 es un número compuesto y podemos decir que 10 es igual a, pues, 10 es igual a 2 por 5. Y, finalmente, el 15, el 15 también es un número compuesto y el 15 va a ser igual, el 15 va a ser igual a, pues, dame, dame 30 segundos. El 15 va a ser igual a, pues, 15 es igual a 3 por 5. Aquí tenemos los números descompuestos en factores primos y el mínimo común múltiplo va a ser comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Pues tenemos 12, 13 y 5 y no hay ningún exponente mayor que 1. Así que, simplemente, el mínimo común múltiplo va a ser igual a 30. 30 es el mínimo común múltiplo. Chicos y chicas, si queréis ver cómo se resuelven, cómo se hacen otros ejercicios de mínimo común múltiplo, por favor, por favor, id a este, id a este vídeo ahora mismo. Id a este vídeo ahora mismo y mirad cómo se resuelven ejercicios de mínimo común múltiplo. Bueno, yo esto que hay aquí no lo necesito, ya no lo necesito y sigo operando. Mirad, con el mínimo común múltiplo yo voy a construir una fracción muy interesante. 30 partido de 30. Y esta fracción voy a multiplicarla por cada uno de los dos miembros de la ecuación. Bueno, mirad, si yo multiplico 30 partido de 30 a cada uno de estos dos elementos, de estos dos miembros de la ecuación, yo voy a obtener algo muy bueno, chicos, muy bueno. Bueno, este es el primer paso y ahora multiplico la fracción por lo que hay dentro del paréntesis. 30 partido de 30 por x quintos menos 30 partido de 30 por 3 décimos igual a 30 partido de 30 por 1 partido de 15. Mirad, yo ahora voy a hacer las siguientes simplificaciones. Voy a hacer las siguientes simplificaciones. Voy a simplificar esto por aquí, voy a simplificar esto por allá y esto por aquí. Mirad, si yo hago esto voy a obtener lo siguiente. 30 dividido entre 5 es 6, así que tengo aquí 6x partido de 30 menos 30 entre 10 es 3. Así que yo tengo aquí 3 por 3 y aquí tendría simplemente 30 igual a 30 dividido entre 15 es 2. Así que tengo aquí 2 por 1, 2 por 1 y aquí un 30. ¡Oh, qué maravilla, qué maravilla! Mirad, tengo en el denominador 30, tengo el mismo denominador en todas las fracciones. Y cuando esto pasa, puedo multiplicar ambos miembros por 30 y los denominadores desaparecen. Pero si queréis ver cómo se hace esto de forma detallada, por favor, ir a este vídeo ahora mismo, a este vídeo ahora mismo. Y en este vídeo veréis cómo hago yo esto de forma detallada. Yo ahora lo que voy a hacer simplemente es eliminar los denominadores, es decir, me voy a saltar un paso y voy a escribir, puedo escribir simplemente que la ecuación esta que hay aquí es equivalente a esta otra. 6x menos 3 por 3, 9, igual a 2. Muy bien, tengo esta ecuación y de aquí me voy a ir aquí. Chicos, de aquí me paso aquí, no es muy lejos, no os vais a perder. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. A mí me gustaría que este menos 9 no estuviera aquí. Así que lo que hago es sumar aquí, aquí sumo un 9, aquí sumo un 9. Y aquí, si sumo aquí un 9, aquí también sumo un 9. Está claro, lo que haga en un miembro tengo que hacerlo en el otro. Y haciendo esto, haciendo esto, lo que voy a obtener es 6x es igual a 2 más 9, esto es 11. Esto es 11. Bueno, pues, ¿y ahora qué puedo hacer? Pues este 6 me molesta muchísimo, así que lo que voy a hacer va a ser multiplicar ambos miembros por un sexto. Multiplico ambos miembros por un sexto. Y haciendo esto, pues, este 6 y este 6 se me simplifican, se cancelan y tendría finalmente que x es igual a 11 sextos. Esta sería nuestra hipotética solución si no nos hemos equivocado, si no nos hemos equivocado. Y vamos a ver, vamos a ver si es verdad que esta es la solución. Y para ver, para ver, para ver si es verdad, vamos a tener que llevar este 11 sextos aquí, aquí chicos y chicas, aquí. Vamos a llevarlo aquí. Y voy a necesitar mucho espacio, así que nuevamente voy a borrar todo. Hemos obtenido esta solución y ahora voy a sustituir la x por su valor hipotético. Tal vez es un valor real, tal vez es el valor bueno. Vamos a verlo, vamos a verlo ahora mismo. Yo borro aquí. Bueno, he borrado, he borrado y ahora voy a llevar este valor aquí a la ecuación. Mirad, mi ecuación es esta, menos 3 décimos, igual a 1 partido de 15. Bueno, pues, x vale 11 sextos. 11 sextos. Vamos a simplificar, vamos a intentar simplificar. 11, 11 sextos dividido entre 5 menos 3 décimos igual a 1 partido de 15. Venga, ¿cómo se divide esto? Pues esto, ¿cómo se divide? Chicos, si no sabéis esto, ¿cómo se divide? Por favor, id a este vídeo y aquí veréis cómo se hacen estas divisiones. Sigamos. Esto sería igual a 11, 6 por 5, 30. Menos 3 décimos igual a 1 partido de 15. Bien. Tenemos que demostrar que este miembro es igual a este. Así que vamos a comprobar, vamos a comprobar si esta resta es igual a 1 partido de 15. Vamos a ver si esto es verdad o no. Venga, vamos a hacer aquí, vamos, esta resta que hay aquí, vamos a hacerla aquí, chicos. Mira, 11 treintaavos menos 3 décimos, el mínimo común múltiplo de esto simplemente es, pues, mira, chicos, el mínimo común múltiplo de esto que hay aquí es 30, es 30. Así que yo puedo escribir que esto es un 30 y 30, 30 dividido entre 30 es 1, así que 11 por 1 menos 30 dividido entre 10 es 3, así que 3 por 3. Y esto será igual, esto será igual a 11 menos 3 por 3 es 9, y aquí un 30 con una casa, y esto va a ser igual a 2 partido de 30, pero mirad, chicos, 2 es lo mismo que, a ver, a ver, 2 partido de 30 es lo mismo que 15 partido de 2, y este 2 y este 2 se va y queda simplemente 1 partido de 15. Así que esto que hay aquí es 1 partido de 15, y esto es igual a 1 partido de 15, claro, esto es 1 partido de 15, y esto es 1 partido de 15. Chicos y chicas, hemos demostrado que esto está bien, esto está bien. Y, un momento, un momento, tal vez no habéis entendido muy bien cómo he resuelto esto, tal vez no habéis entendido qué es esto, Juan, por qué, por qué esto es así. Bueno, pues, para ver cómo se resuelven fracciones como estas, por favor, vete a este vídeo, este vídeo ahora mismo. Y yo aquí me despido ya de vosotros, el vídeo ha terminado, y no me queda más que deciros que hasta pronto, y tal vez os queréis suscribir, pues suscribíos, chicos, vamos, suscribíos a mi canal. Adiós.